Hey que tal mila guapos hermosos, Garena me acaba de mandar toda la bendita colaboración de J Balvin a Free Fire Y es que se viene una colaboración bastante épica antes de terminar el año ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y si, ese soy yo, el men que te mostrará toda la colaboración de J Balvin en Free Fire Ya que Garena nos ha mandado algunas cositas bastante, bastante épicas Y que mejor que de la colaboración que nadie esperaba hermano, o sea nadie imaginaba pues que iba a llegar a este crack Que sería pues la colaboración de J Balvin, así que ¿Valdrá la pena? No lo sé, tú dime Toda o la mayoría de la colaboración de J Balvin en mi correo de la cuenta de Free Fire Señor, qué suerte tienen algunos Y es que bueno, después de que las filtraciones nos hicieran saber desde hace meses que pues esta colaboración iba a ser posible Pues llega esta colaboración que siendo sincero pensé que la aguantarían hasta enero por el tema de navidad y fin de año y cositas así Pero Garena dijo, lánzame todo el batidillo de una buena vez y pues veamos qué nos traen Primeramente nos traen dos sombreros de mezclilla, uno de hombre y otro pues de mujer La verdad es que no tienen gran ciencia hermano, es un gorrito pescador con dos rayitos bastante coquetos Pero pues así venía ¿No? De a solitario sin nada en particular Pero... pero qué chingados es esa mamada Por otro lado este atuendo del tatuado de Tepito, este crack acaba de salir del reclusorio pero se nos peló y pues está bastante bueno ¿No? A mí en lo particular no me gusta tanto pero pues habrá quienes sí les guste o les agrada este tipo de atuendos Lo que es basura para algunos es tesoro para otros Y crack se los juro que esto que están viendo en pantalla pensé que era una granada Yo sé que tú también lo pensaste hermanito Todos lo pensamos pero no mil aguapos Esto que estamos viendo es nada más y nada menos que una mochila ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues es una mochila del mundo bastante buena, detallada Tiene las nubes bastante guapas, el mundo, todo se ve bastante bien Inclusive esta tiene como que un cohete que le sale y pues rodea todo el mundito O sea todo hermosísimo hermanitos La carita de rayos de J Balvin O sea chulada de mochila siendo sincero ¡Es hermosa! Es verdad que los otros dos niveles pues uno está bastante sencillo Y en el otro las nubes parecen nieve Pero pues no hay nada que afecte Que al llegar al nivel 3 pues esta mochila está rotísima Y qué mejor que rotísima hermano está bastante buena ¿no? Yo creo que el nivel 3 es lo que nos debe de convencer Y esta no deja nada que de ver hermanitos Así que es una auténtica obra de arte ¡Cállese y tome mi dinero! Por otro lado tenemos esta sudadera que dice Latino Gang Está de igual forma bastante coqueta Me gusta porque es negra Se pueden hacer bastantes combinaciones con ella De igual forma con los sombreros viene en solitario O sea solamente es la sudadera y ya No viene un conjunto como tal Pero pues las combinaciones pues van a estar chidoris Con esta sudadera O chamarra o como le gustes llamar ¡Deberías llamarte Bob elegante! Ahora seguimos con el bolillo Acá se ve bastante fachero Hasta se ve limpio el güey Como cuando pasas de ser chacalón A ser una princesita arcoiris Bastante épico se ve Y bonita esta skin Recuerden que lo que caracteriza a J Balvin Son los colores Así que acá queda demostrado completamente ¡Hola insectito bonito! Entre otras cosas como podemos ver El greñas no se queda atrás hermanitos Esta skin me gustó un poco más que la anterior Porque en la parte de la espalda Se le sale una carita de rayos Como con rayitos ahí bastante épico todo esto Siendo sincero ese efecto hace al skin bastante épica Así que bueno no pasemos a lo choncho Que son las dos skins principales ¡Ahora si viene lo chido! Primeramente tenemos la del panza azul Con varios detalles que dicen J Balvin Una mochilita transparente Para ocultar mis ganas de que ella me ame Nah mentira Y es que cracks esta skin está bastante buena El pantalón está perronzonzon Todo está bastante bello Pero a mi en lo personal No me gustaron los lentes Ni el cabello hermano Ah no perdón 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 Es que traemos puestos acá hermano O sea Kano es bastante guapo la verdad Está horrible siendo sincero Creo que es el personaje más feo wey La verdad las cosas como son Así que mejor vámonos con el guapísimo de Maxim Y es que bueno no Aún así no me terminaba de convencer algo Por lo que decidí ponerle un cabello azul Unos lentes que conseguí no sé dónde Pero estos lentes me remamaron hermano Está horrible Y es que siento que combina un poco mejor con la skin Pues con lo que le añadí no Para gustos hay colores Y si de colores hablamos Pues está J Balvin Que bueno esta colaboración hermanitos Está bastante bastante buena Y en verdad te insisto mil aguapos Los lentes y el cabello de colores Como que con la pielcita de jaguar En lo particular no me gustó bro Tal vez no funcionen burros Por otro lado pasamos a la segunda skin Que es una chamarra de mezclilla con rosa Un short bastante épico Les repito J Balvin es el todo colores Así que creo que acá lo demostró una vez más Y que mejor que sus cadenas de diamantes Con orégano Como mi natita bebé Así que esta skin para combinaciones Está bastante buena Por si no te gusta el short Pues se lo quitas Y con esta chamarrita Puedes hacer maravillas eh Quiero pensar que en algún momento Van a sacar más cositas Como paracaídas Esta tabla que sale en el video oficial Que se ve bastante épica Cajas de loot Algún emote O algo por el estilo Pero pues por el momento Esto es todo lo que nos han mandado A nuestro correo de Free Fire Así que bueno Queda en espera mañana La agenda semanal Para ver que cosas son las que van a mostrar O lanzar Me parece que lo van a aguantar Un poquito más Porque la agenda semanal Viene del asco Así que pues vamos a esperar A que lancen esta gran colaboración De J Balvin Con Free Fire Y sin más No olvides reventar con tu like Suscribirte al canal Y seguirme en las redes sociales Los links estarán en la descripción Los espero allá eh No me queden mal Sin más yo me despido Yo soy Milanes Hoy nosotros nos estaremos viendo Hasta una siguiente aventura Mañana los veo cracks Los jamo con mucho jamón y quesito La educación La educación La educación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.